Yo vine a cantar donde pone mi chiene, mi baila, mi goza, que rico, pero que tiene, tiene frío que ya como baila me fue a fío que goza, ay que rico Si, 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 si Moviendo la cabrera, conmigo, con la mañadita que es bonito, que le Otra vez, otra vez Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la izquierda A la izquierda A la izquierda Sui, sui, sui ¡Fue! ¡Cielo, comiendo! ¡Cielo, comiendo! Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la izquierda